Desde la bella ciudad de Canton, California En la captura, mi compa Paco Y en la captura de audio, mi compa Edgar Grupo Los Desvelados Porque el viejón le dio suerte a la vida El corrido de Laio Gastelón Compa César, márquenle viejo Laio suerte a la vida Para hacerme de billetes Gastelón lo que me gaste Pero que sean con mis cuates El siete y carrera larga El botijas que no falte Y mi carnal pitufón Genesí para enviartarme Ya que el lunes me divorcio Para el viernes me enamoro Porque las plebes me prenden Aunque me juzguen de loco Es cierto si me acelero Restaurantes, banda y pisto Pero me enchina la piel Las cuerdas de un buen requinto Si hablamos bien de las letras F es la que más cuenta La persona que respeto Creo que es a mi tío Meño Lo aprecio como mi padre Pues me enseño a andar en esto Las calles fueron mi escuela Mi tío Meño, mi maestro Laio suerte a la vida Para hacerme de billetes Gastelón lo que me gaste Pero que sean con mis cuates El siete y carrera larga El botijas que no falte Y mi carnal pitufón Genesí para enviartarme Los desvelados con Papaco Ánimo